El 4 de enero se celebra el Día del Periodista en México, en conmemoración al periodista literario Manuel Caballero, considerado el iniciador del reporterismo. Sí, según cifras oficiales a nivel internacional, México es el país más peligroso en Latinoamérica para ejercer el periodismo, incluso al nivel de algunos países que están en conflictos bélicos, y en México no lo estamos, por supuesto. Y yo creo que en ese sentido el gobierno, o los gobiernos, porque no es solo de ahorita, han quedado mucho de ver en cuanto a la protección de la actividad periodística, porque hoy, como tú lo dices, pareciera que hablar de ciertos temas que incomodan, que molestan, es motivo para que no solo coarten tu libertad de expresión, sino incluso atenten y en muchos casos acaben con tu propia vida. Y como siempre, reiterarles el respeto de 8TV a la actividad periodística que hacen ellos, para nosotros, todos los medios de comunicación, todos los compañeros que ejercen esta emocionante profesión, merecen nuestro respeto, todos, independientemente de cómo manejen la información. Yo creo que, insisto, más que felicitarlos, pues a seguir redoblando esfuerzos para que la libertad de expresión sea verdaderamente un valor y una libertad que podamos ejercer, no solo los medios de comunicación y los periodistas, Nancy, sino la sociedad en general. Y finalmente, pues entender que la verdad es subjetiva, es de quien lo dice, porque pues cada quien ve el vaso medio vacío o lo ve medio lleno, ya dependiendo de cada quien, y pues reiterarles nuestro respeto y reconocimiento a todos los periodistas, a todos los colegas. La labor periodística desempeña tres labores sencillas, pero fundamentales, las cuales son informar, explicar y contextualizar. En el año 2012, el Senado de la República aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el fin de garantizar la integridad de quienes se encuentran en situación de riesgo, como consecuencia de la defensa de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión del periodismo en México. Desde hace más de 10, 15 años, se ha transformado mucho lo que viene siendo el ejercer esta profesión. Últimamente hemos visto muchos casos de homicidios y como que de cierta manera te causa incertidumbre, es porque es que cuando a veces das información que lastima a funcionarios, a un sector social, pues afecta mucho esto a ellos y empiezan las consecuencias. Ejercer la profesión de periodista es bonito, porque es muy amplio, no haces en diario lo mismo, conoces a muchas personas, te relacionas, y si te gusta, no se te hace difícil. La labor periodística que generamos quienes estamos detrás de la noticia, buscando información, generando contenidos e informando a la sociedad, conlleva diversos peligros, como lo hemos podido atestiguar. Por eso y muchas cosas más. Felicidades a todos nuestros colegas y amigos periodistas. Con imágenes de Jonathan Flores para Informativo. Nancy Presidente